Vamos a ver las encuestas porque sí quiero que tengamos claro que cada quien sube la encuesta que le conviene. Aquí tenemos la encuesta de Maxi Vicar, en donde Marcelo Ebrat lleva el 35.2%, Claudia Schoeman tiene el 31.5%, Adán Augusto el 20.3%, Manuel Velasco el 6.1%, Gerardo el 3.1%, Ricardo el 3.3%. Luego, si pudiésemos ver otra de las encuestas, la del economista. Esta es la de Mitowski, la famosa encuesta de Mitowski, arroja a Claudia Schoeman en primer lugar con 33%. A Marcelo Ebrat lo arroja en segundo lugar con 21.4%, posteriormente arroja a Adán Augusto con 16.9%, en tercer lugar a Ricardo Monreal con 7%, y bueno, a Noroña nos los arroja en un 5.6% y a Velasco en un 3.2%. Si pudiésemos ver otra de las encuestas, y vemos que cada quien arranca la encuesta que quiere y le conviene. Si ustedes se dan cuenta, por ahí vi una que hizo México Elige, una encuesta que se llama así, y en esta encuesta arrojan a Noroña en tercer lugar. Creo que es esta. Sí, es esta. Chéquense. Marcelo Ebrat está al 31%, Claudia está en 28.3%, en donde dice que bajó 2.3%, Noroña está en 18.1%, Adán Augusto está en 14.1%, Ricardo Monreal en 5.8% y Manuel Velasco en 2.7%. Yo pregunto, ¿usted a qué encuesta le cree? Pues es que aquí todo el mundo pone la encuesta que le conviene. O sea, Claudia sube las que a ella le conviene con Mitowski, Marcelo sube las que a él también le conviene y las que le convienen. Yo pregunto, aquí por ejemplo, Publímetro arroja a Marcelo también en primer lugar, con 39.4% a 30.5% Claudia, Gerardo lo arroja con 11% y Adán con 11% también. O sea, Adán abajo de Gerardo. Yo no sé. Y de hecho hay encuestas que a Noroña nos los mandan como al sexto lugar, abajo de Ricardo Monreal. ¿Qué sí vamos a hacer? Y yo creo que posiblemente lo hagamos mañana. Hay una realidad. En la encuesta que hubo, las encuestas que hubo previas a la elección, a jornada electoral de la maestra Delfina en el Estado de México, hay que decir que hay varias encuestas, casas encuestadoras que erraron como por 20, 15 puntos. Y de hecho esas encuestadoras, lo dijeron en el Consejo Nacional de Morena, no van a participar en el proceso de la interna, porque son encuestadoras que tienen márgenes demasiado grandes y que no hay esos márgenes de error. Evidentemente esas encuestadoras, hubo mano negra en esas encuestadoras, en esas casas encuestadoras. Entonces, las únicas casas encuestadoras que se van a aceptar van a ser las que se acercaron por mínimos a la puntuación que sacó al final la maestra Delfina en esta elección, en esta jornada electoral. Vamos a hacer un análisis de cuáles son estas casas encuestadoras y cómo están arrojando las reales, las que sí tienen un margen muy pequeño de error, cómo están arrojando los resultados de cada uno. Y con eso podríamos darnos más o menos una idea de cómo van las cosas, porque como yo ya les mostré a ustedes en pantalla, pues es que cada quien anuncia lo que le conviene. Por supuesto que yo veo una encuesta donde voy yo arriba, pues por supuesto que la voy a subir, pero no voy a subir las que estoy yo hasta abajo. Entonces, hay que tener mucha prudencia y no creernos de todas las encuestas. Mañana voy así, también voy a hacer un TikTok, hablando precisamente del tema de las encuestas y hablando de este margen que hay. Yo sí creo en estas encuestas, por ejemplo, donde está Noronha en tercer lugar. Me van a acusar de noroñista, por supuesto, pero no, sí creo que está Noronha en tercer lugar. Pero también hay unas donde está subiendo Adán y también creo que Adán está subiendo. O sea, sí me da la impresión que lo que puedan perder Marcelo y Claudia lo va a ganar Adán y por supuesto que lo va a ganar también Noronha. Pero Noronha tiene un sector ya muy seducido y es un sector fuerte. En cambio, Adán es un perfil diferente. Entonces, Adán sí podría robarle bastantes votos a los otros dos perfiles. Entonces, ya estaremos viendo, pero ya estaremos analizando cómo viene. Y desafortunadamente el día de hoy ya no pudimos tocar el tema del maíz transgénico. Acabo de hacer un video en TikTok. Ojalá lo puedan ir a ver. El día de mañana lo vamos a tocar una parte. Es una información súper importante. Y no por nada Andrés Manuel, nuestro presidente Andrés Manuel, está peleándose con Estados Unidos y no le está importando, y se los digo así, qué bueno que no, que pueda haber una mesa con Estados Unidos por el tema del maíz transgénico. Qué bueno, qué bueno que lo haga el presidente. Yo recuerdo perfectamente que desde la universidad veíamos esos temas de todo el movimiento económico que hay por el tema de los maíz, de todas las semillas transgénicas, pero no específicamente el maíz. Y cómo genera desigualdad en el mundo el uso del maíz transgénico. Andrés Manuel es un visionario. Y estos grandes medios de comunicación nos quieren vender que nuestro presidente es una persona ignorante, que no sabe, que no entiende del mundo global, que no entiende de la economía, cuando es una real mentira lo que ellos nos están vendiendo. Ellos nos están diciendo, yo lo he visto en varios disque debates, de análisis en temas de maíz transgénico, en donde dicen, es que Andrés Manuel no entiende, no hay nada comprobado que el maíz transgénico nos hace daño, el maíz transgénico no. Lo que hace daño y lo que chinga mucho es el filosato que tiene ese maíz, que es un herbicida con el cual se le echa a ese maíz transgénico. Y todo el modelo que hay detrás de esta producción de Monsanto, que es una de las empresas a nivel internacional, transnacionales, más ricas del mundo, pero también más voraces del mundo y que tanto daño le han hecho al sector salud en el mundo, al medio ambiente. Yo no sé, la derecha, nuestro país y los medios convencionales, se rasgan las vestiduras con el tren Maya, se rasgan las vestiduras con las famosas energías limpias, pero no se rasgan las vestiduras con el problema que le va a generar los maíces transgénicos o el maíz y todas las semillas transgénicas a nuestro país, a la tierra mexicana, al maíz aquí en México y, por supuesto, a la gente en las comunidades. Eso no lo ven. O sea, eso sí, no les importa. Eso es lo que yo me pregunto. Pero bueno, ya lo estaremos hablando el día de mañana, porque es un tema súper, súper, súper interesante. Y hoy, pues, nos fuimos con el arranque. Nos fuimos con el arranque. Y hoy vamos a estar mencionando de manera súper breve nada más, salvo salga muy, algo muy interesante con cada uno de los perfiles. Ya estaremos, un pelito que tengo acá arriba, ya estaremos analizando un poco de cada uno. Yo ya dije como en general qué veía de las estrategias de cada uno y, pues, que gane el mejor, la mejor o el mejor, sin duda. Y ya estaremos viendo quién capta los votos de los otros que pierden o si los que van ganando siguen subiendo o van bajando. Depende la estrategia, depende el click que hagan con la sociedad mexicana y, por supuesto, dependen las propuestas que tengan. Y ya veremos, ya veremos cómo van las cosas. Mi gente hermosa, yo les mando un fuerte abrazo. Yo no tengo sueño, nos pone Francisco. Gran tema. Sí, el tema del maíz es una cosa chulada de tema. Yo lo vi cuando estaba en la carrera de economía y, bueno, todavía el tema no era tan fuerte como ahorita, pero es un tema súper importante, es un tema de seguridad nacional, es un tema de seguridad alimentaria en nuestro país. Por eso cuando el presidente, como el día de hoy en la mañanera, dio un argumento muy sólido del por qué, y lo ha dicho en varias mañaneras el por qué no aceptar y que no le importa que se vaya a una mesa en el TECME con Canadá y con Estados Unidos, le aplaudo a mi presidente desde aquí. Qué bueno que haga eso por los mexicanos, aunque como cuando lo estaban juzgando también por lo de la comida chatarra y los refrescos. Qué bueno, qué bueno que haga eso porque le preocupa al pueblo mexicano. Andrés Manuel está haciendo lo que no vienen haciendo estos neoliberales en México. Ellos le abrieron la puerta a todo lo que pudiera perjudicar la salud, la sociedad, todo lo que pudiera perjudicar a los mexicanos, si por ellos pasaba, no sucedía absolutamente nada, mientras ellos ganaran mucho dinero. Porque ustedes no se imaginan cuánto dinero dan esas empresas como Monsanto a los gobiernos para corromperlos y para poder hacer lo que tengan que hacer y romper, corromper las voluntades que tengan que hacer para hacer negocio en los países. Y nuestro presidente está hecho en una sola pieza. Qué bueno, qué bueno, a mí me da mucho gusto. Así que ya estaremos viendo el día de mañana este tema, es un tema bien importante. Yo les deseo una bonita noche y nos vemos mañana martes. Chulada de día. Hasta mañana, que descansen. Bonita noche.